La gente no escante Buenas noches, buenas noches de las palabras Juancino Ceballos, el sabor y el sentimiento para ti Mi amigo, Escancito Hoy recuerdo que el día que me decías Nunca te enamoras de esa mujer Porque su amor es malo y tan grano Oye mi buen amigo debes creer Yo me marché con ella y no te hice caso Y en una noche me viajé, ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Me caminaba diciendo Me ha dejado porque, porque, porque ella se fue Para Miguel y Arreina, la gente está junto a Grigancho, 10 de octubre Sin saber dónde ir Y ahora están León Juntos de Palermo Escancito y Somor Elisa Para Arturo y Edu y Somor Ani Buenas Arturo, Buenas Edu, Somor Ani Erika Quillera Para Leida, con mucho cariño Para Leida, con mucho cariño Y en una noche me viajé, ella se fue Y en una noche me viajé, ella se fue Y me quedé en solitario Sin saber dónde ir Sin saber dónde ir Me caminaba diciendo Me ha dejado porque, me ha dejado porque, porque ella se fue Sin saber dónde ir Sí, Belu, la gente de la favela. Enrico Agustino. Enrique San Guarnito Torres. Solitario. Rosita, Martín Flores. Palmaestro Emilio Flores. Chavito. Bueno, familia Flores, con bastante cariño.